Una vida ha perdido, un amigo de dudas, una vez sin dolor, más que en mi vida ya sí soy yo. Y he vagado en las calles, he aprendido a perder, cuando he vivido el momento, así en mi vida ya sí soy yo. Y ahora concreto, porque soy así, eres más tuya, eres más tuya, eres más tuya. Y ahora concreto, porque soy así, eres más tuya, eres más tuya. Y ahora concreto, porque soy así, eres más tuya.